Uy, uy, uy Yo le quiero pedir que se aleje de mí Yo no quiero su amor y usted no endulza mi gusto Yo le quiero pedir que se aleje de mí Yo no quiero su amor y usted no endulza mi gusto No me gusta engañar, no soy así, no me siento muy bien, yo ya lo vi Y en usted la verdad tal vez no está lo que busco No me gusta engañar, no soy así, no me siento muy bien, yo ya lo vi Y en usted la verdad tal vez no está lo que busco Música El amor es amor cuando tiene sabor O de sal o de dulce y usted no me sabía nada El amor es amor cuando tiene sabor O de sal o de dulce y usted no me sabía nada Yo no soy de rogar, yo sé elegir, me conozco muy bien Yo soy así, lo que no me gusta no me hace feliz por nada Yo no soy de rogar, yo sé elegir, me conozco muy bien Yo soy así, lo que no me gusta no me hace feliz por nada Música Nunca Música Ay qué pena me da, ya me tengo que ir El avión ya se va y no tiene cupo ni escala Ay qué pena me da, ya me tengo que ir El avión ya se va y no tiene cupo ni escala Mi tiqueta está aquí, voy a volar, no voy a repetir Y lo sabes ya, ahora quiero partir y no importa cómo me vaya Mi tiqueta está aquí, voy a volar, no voy a repetir Y lo sabes ya, ahora quiero partir y no importa cómo me vaya Música 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 Música